Hola niños y niñas de sexto año básico. Estamos en la guía de tecnología y vamos a comenzar leyendo el objetivo de aprendizaje. Dice crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar oportunidades desde diversos ámbitos tecnológicos determinados y tópicos de otras asignaturas. Presentando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo técnico o usando TIC. Innovando con productos. Vamos a leer la instrucción. Dice guía de sumas y restas, colorear según el resultado y guiarse por la información dada. Y ahí dice dos, el número dos es azul, el número cuatro es rojo, el cinco es amarillo y el ocho es verde. Tienen que ir aplicando los colores en las guías. Guía de suma y resta, colorear según el resultado y guiarse por la información dada. También está dada la información para desarrollar la guía número dos. Luego dice la siguiente guía, cuerpos geométricos. Completa el cuadro con la información solicitada en cada caso eligiendo la opción correspondiente. Luego hay que armar cuerpos geométricos con cartulina de colores, tijeras y pegamento. Y finalmente vamos a realizar una maqueta del ciclo del agua. Yo aquí les di un ejemplo y los materiales son cartón, témperas, pinceles y otros. Acá está. Y eso sería la clase, las clases de tecnología de sexto año básico. Cariño, que estén bien, cualquier duda, la vemos en clases online. Chao, chao niños.